Y otro retraso animado más, hola chicos hoy les traigo un nuevo video y esta vez es sobre Helio de Pixar Y es que después de que esta semana anunciaron el retraso de la nueva película animada de Bob Esponja Ahora se acaba de anunciar el retraso de Helio, la nueva película de Pixar que de hecho iba a ser su próxima película Pero ahora ya no más, porque se retrasa de febrero o marzo del 2024 Porque como saben en Estados Unidos se iba a estrenar en marzo pero en Latinoamérica en febrero O sea ya estábamos a muy pocos meses de su estreno, ahora pasa a retrasarse por más de un año Su nueva fecha de estreno es el 13 de junio del 2025, la retrasaron por un año y tres meses Eso es un montón, según Disney es por el strike que ahorita mismo o la huelga de actores que hay en Hollywood Pero en este caso no lo creo porque con las películas de Pixar por lo general ya tienen las voces mucho antes de que sea su estreno de la película Entonces yo creo que aquí algo pasó que se retrasaron en la animación y pues no la van a tener lista Y la retrasaron hasta para el 2025 que con esto ahora significa que Toy Story 5 no va a ser para 2025 Porque ese era el rumor más probable que era para 2025 Pero ahora con esto lo más seguro es que Toy Story 5 sea para 2026 Y algo que es muy curioso es que Intensamente 2 se iba a estrenar después de Helio Pero Intensamente 2 no la retrasaron Y si no la retrasaron es que está mucho más avanzada que la producción de Helio Entonces si se va a estrenar Intensamente 2 en el verano del 2024 ya el siguiente año Que la verdad esta noticia a Dreamworks le va a gustar mucho porque ahora Kung Fu Panda 4 no tiene ninguna competencia animada en todo su mes Ya se retrasó Beyond the Spider-Verse y ahora Helio Pero a mi en lo personal no me gusta mucho esta noticia porque si esperaba a Helio Me gustó bastante el trailer que habían sacado de la película y que la hayan retrasado por tanto pues si no me gusta nada Pero pues bueno chicos diganme en los comentarios siguen emocionados por Helio y que opinan de este retraso Y aunque la retrasaron yo les voy a seguir cubriendo todo sobre la película Entonces los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan nada de eso Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver si pueden ser miembros del canal Y me ponen a mi seo con eso en la descripción están mis redes sociales para que me sigan Adiós